El Ayuntamiento de Andújar acometerá en los próximos días el arreglo integral de 17 caminos rurales. Así pues, el consistor y liturgitano intervendrá de forma urgente para favorecer el paso de los vecinos en numerosos caminos durante la campaña de recogida de la aceituna. Las obras de mejora implicarán el arreglo de puentes, la construcción de abados de hormigón o la limpieza de cunetas. Las vías en las que se actuarán en la actualidad se encuentran en mal estado de conservación, con lo cual implicará una mayor inversión. Luis Salas, concejal de Infraestructura Municipales. Bueno, pues se ha hecho en este tiempo una ficha de cada camino y realmente las actuaciones que habría que llevar a cabo para un correcto uso de los mismos. Bien, con el presupuesto, presupuesto que no hemos encontrado, bajito, pero bueno, se van a actuar concretamente en 17 caminos. 17 caminos en los que se va a hacer prácticamente de todo, desde ensanchar puentes por las estrechuras que tenía y los problemas que creaban, se van a construir bastantes vados de hormigón que lo que hace es proteger el camino y que se evita con esto la rotura y evitar los cortes de algunos caminos, como hemos visto estos años atrás, cuando las lluvias son copiosas. Y sobre todo también una cosa importante, que independientemente de que la calzada esté en condiciones, las cunetas de los caminos es importante que estén en condiciones, estén limpias para que evacuen las aguas, que realmente producen blandones en los caminos y el que se deterioren con más rapidez. Otra nota importante que yo creo que es que los caminos los van a arreglar empresas de Andújar. Son seis empresas de Andújar las que se van a dedicar al arreglo de estos caminos. Y bueno, tengo una relación, pero bueno, son, como he dicho antes, 17 caminos y lógicamente los caminos que eran más transitados y lógicamente que pudieran tener problemas a la hora de la retirada de la cosecha de aceitunas. Por incidir en algunos también, como el camino de San Amancio, en el que el ayuntamiento va a actuar tanto en cunetas como en dos vados de hormigón, que es importante en el tramo que hay comprendido entre lo que son los tubos, el arroyo y la sierra. Pero también estamos colaborando con la Junta en acondicionar también este tramo, que se van a actuar en los terrenos justo antes que pegan a la valla de los cerrillos, como lo llamamos, y el ayuntamiento está aportando una serie de tierras y con maquinaria para acondicionar ese espacio, que bueno, pues que luego también tendrán disfrute los vecinos de Andújar, pues se van a acondicionar allí con bancos y una zona de ocio donde también el área de medio ambiente pues va a colocar unos árboles que bueno, y con un compromiso de mantenimiento de los mismos, no vale para nada que se siembren unos árboles y luego cuando llega el verano no se le hace un mantenimiento y unos riesgos mínimos. También se están elaborando otros proyectos importantes en la campiña, concretamente en el camino de Trepacarro. Ahí hay un camino que cuando las lluvias son medianamente copiosas, tiene un aporte muy grande de lodo a la carretera, a la trocha arjona como la conocemos, impidiendo el paso de vehículos ahí. Entonces se está elaborando un proyecto, ahora por un ingeniero, para evitar esos aportes al camino. El presupuesto de estos arreglos también es importante, se van a invertir 54.000 euros para evitar ese problema, que es un problema grave. Y estamos ya a punto de terminar ese proyecto y es fácil de que a primeros de año pudiéramos también ponerlo en marcha. Esas son las actuaciones más importantes ahora mismo, con el presupuesto tan bajo que nos hemos encontrado, pero bueno, yo creo que es importante que los vecinos, yo creo que lo están viendo porque se están ejecutando en estos momentos, pues que bueno, que arreglar 17 caminos y no al azar, como se ha estado haciendo, vamos a arreglar este y este y este, por, bueno, porque se ha estado haciendo así, se han estado haciendo con, bueno, objetivamente, porque son caminos que realmente estaban más. Caminos son muchos más los que hay, hay alrededor de 70 caminos municipales en la comarca, pero bueno, a lo que hemos llegado, a 17 y eran los más significativos que había que arreglar. También, por decir algo, se están acometiendo también otros tipos de limpieza, que también, también provocan corta de caminos y ayuda como son la limpieza de algunos arroyos. Estuvimos hablando con Confederación, que el arroyo Azcabás, por ejemplo, que era un arroyo muy problemático y que dejaba aislado a vecinos porque cortaba varios caminos, pues bueno, pues se está actuando, ahí la Confederación ha actuado rápido y se está limpiando el cauce de este arroyo. Además, este arroyo lo que tiene es muchos aportes de la sierra, aportes de grava, concretamente, y bueno, y se la están llevando las empresas precisamente porque es un material bueno para obra. Y se le está abriendo caja a este arroyo y vamos a evitar también que primero que le entre al poblado de San José le pueda entrar agua porque estaba el puente prácticamente ciego y que bueno, que también se ha restituido esa mota para que los caminos y las tierras de los agricultores pues no se vean afectadas en caso de que hubiera lluvia copiosa. ¡Gracias!